Bueno, Rorro Negro, ya en las primeras horas en la ciudad de Montevideo, luego el almuerzo, ¿cómo está Mar del Plata para el partido de mañana con Uruguay 15? No, bien, estamos bien, fue un viaje largo, así que ahora descansar un poquito y ya en un rato ínimos a hacer un par de movimientos como para aflojar un poco las piernas y sacarnos de encima del viaje, pero estamos tranquilos y nada, un poco concentraditos como para hacer un buen partido de mañana. Negro, ¿es especial enfrentar a un seleccionado de un país a comparación de lo que les toca a diario que es quizás enfrentar a una ciudad o a una provincia? Sí, es especial, es diferente, en otro país, jugamos visitantes, sí, es especial y está bueno, buenísimo, estamos motivados, concentrados, sabiendo también que es un partido del Campeonato Argentino que está en el camino para nuestro objetivo que es ganarlo, así que sí, y motiva un poquito más eso. Rorro, después de lo que fue la victoria de la semana pasada, ¿qué análisis pudieron hacer en la semana de lo que fue esa buena victoria después de tres años en Paraná? Bueno, creo que un poco, o sea, al ser el primer partido, como yo te había dicho ya anteriormente, tenemos un montón de cosas para corregir, esta semana hicimos hincapié en eso y también hicimos un par de movimientos nuevos, porque sabemos que está, nosotros sabemos los movimientos de los demás equipos como también saben los nuestros, entonces hicimos foco en modificar un par de cosas y tratar de corregir el bache ese que tuvimos durante 17 minutos, que la verdad que casi nos cuesta el partido, así que, bueno, tratar de que el bache sea menos tiempo y si nos llega a pasar, estar lo mejor preparado posible para revertirlo rápidamente. Nero, no pudiste estar la semana pasada, creo que lo sufriste un poquito desde lejos, ¿de dónde sacás la motivación para ponerte la camisa del trébol otra vez? Y, qué sé yo, sí, se sufre cuando no estoy y, sí, me gusta, me gusta estar siempre, es una motivación argentino, son partidos lindos con chicos que jugaba durante todo el año en contra y por ahí con chicos que no conocía y siempre una motivación, un partido bueno con el seleccionado. Rorro, la semana pasada sacaron diferencia por el lado de los Bucks con los 4-3 de ese lado, ¿crees que ahí está la clave o más del lado de los gordos? Yo creo que el partido se destraba en el momento donde los gordos ganan la batalla, me parece que ahí hay que hacer hincapié y esa es una de nuestras fortalezas. Está bueno que los tres cuartos tengan el lingón en la cabeza y en el momento donde sacamos la pelota para afuera que puedan definir, así que eso es muy importante, pero creo que es un equipo de 15 jugadores, más los que entran y todo, si todos dan lo mejor de cada uno, el tré puede ser cualquiera. Yo creo que el tré es una consecuencia de un montón de cosas que hace el equipo para que uno o una sola persona apoye el tré. Nero, ¿cómo lo ves al pack? Quizás a comparación de otros años con mucha juventud. Por vos lo dices. Sí, por la juventud por mí, supongo. Muy bien, lo veo muy bien, muy completo. Me gusta mucho la primera línea, los seis que están para jugar la primera línea muy bien. Después, sí, hay una mezcla de juventud y un poquito de experiencia. Lo veo muy bien, muy bien. Muy bueno, muy buen pack. ¿Lo tomás especial a este argentino teniendo en cuenta que se anunció que es el último? Quizás algún año puede llegar a volver, pero por lo menos por ahora se vislumbra que sea el último. Bueno, si es el último, que sea el último, y será el último para mí o no, no sé. Yo sigo jugando por ahí año a año. Obviamente que el esfuerzo que estoy haciendo este año por ahí es un poquito más que otros años. Y tiene que ver también un poco eso de que quizás sea el último, tanto como para mí como para el torneo. ¿Cómo lo tomó tu familia? Fuiste padre por segunda vez hace nada más que una semana y estás acá, obviamente, apoyando al equipo. No, la verdad, mi señora, me tengo que sacar el sombrero de mi compañera. La amo, me ama, qué sé yo, está un... Y me banca en todas, en toda la locura que hago con el rugby. Mi hijo, también otro fanático, que se quería venir al viaje, me pedía por favor que le pregunte al profe del trebol si lo dejaba viajar. Así que, nada, no, re bien, la familia re bien. Y bueno, el nacimiento de mi hija también, nada, me motiva un poco más a seguir. Rorro, ¿cómo lo ves al grupo? Fuixte capitán y sos capitán de los últimos años de este equipo, pero ha cambiado sensiblemente lo que es la fisionomía del plantel y quizás la juventud que le aportaron varios chicos con edad juvenil. Sí, el grupo está, lo veo muy bien. Siempre, generalmente, tenemos un buen grupo. La verdad que nos llevamos todos de primera. El hecho de, capaz que, la distancia que tenemos entre los más grandes y los más chicos está buena también porque son chicos que vienen motivados, vienen de muchos de seleccionados nacionales o juveniles nacionales. y la verdad que tienen ellos muy claros sus objetivos, sus metas personales y por suerte la transmiten muy bien y nos ayuda a desarrollar. Están enfocados, están, la verdad que no, estamos de primera, como grupo de primera. La última, ¿cómo es esta habitación? ¿La habitación? Tranquila. Sí, sí, tranquila. Muy tranquila. Acá no hay Xbox, no hay Playstation, no hay nada de eso. No, el Nero trajo el libro, ¿qué estás leyendo vos? Sí, 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 elige tu propia aventura y planta naranja en lima, tranquila. No, no, tranquilo, si llegamos, la verdad que estábamos para descansar o capaz hacer un poquito, una chapuza ahí en la pileta, pero nada, tranquilos, descansando también y vos que capaz que tuviste unas noches medio complicadas, ¿no? No, no, bastante, bastante tranquila. Aprovechando un poco para descansar, alejarse un poco también de la rutina que tiene cada uno y nada, tranquila.